¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡La feria más grande del Bajío Costeño! Este domingo 20 de noviembre llega a la boquilla de Chicometepec un evento de alto impacto. Llegan por primera vez las estrellas de los ruedos, los gigantes del espectáculo, los internacionales enanitos, enanitos toreros de Veracruz. Y por si fuera poco, se presenta en el Arillo de Fuego, Rancho La Ilusión, presentando sus máquinas infernales de reparo contra la palomilla, los halcones del jaripeo. Y para cerrar con broche de oro, regresa al jaripeo con una monta amarrada, una monta espectacular, Juan Chiva de Collantes contra el Chico Malo. En la tarima musical llega por primera vez Rigo Santa Cruz y sus plebeños. ¡Sí! Rigo Santa Cruz y sus plebeños. Si quieres pásame tu número y le marco para explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Para bailar toda la noche, agarrón de DJs, DJ Vampiro y Arcar DJ, mezclando toda tu música favorita. No te lo pierdas este domingo, domingo 20 de noviembre, la feria, la feria en la boquilla de Chicometepec, Oaxaca. Arrancamos a partir de las 6 de la tarde. Esto no te lo pierdas por nada del mundo. Evento 100% confirmado. Adultos solo pagan 100 pesitos. Niños 50 pesitos. Allá nos vemos este domingo 20 de noviembre en la boquilla. ¡Sí, en la boquilla!